pero yo no voy a ni que decir si la gente decía la señora Nancy anda tomada anda tomada y que tiene no pasa nada no jose también no piensa que era agua de vino también apenas nos vinimos para acá dicen que se puso una peda con el anoman y no se que normal no pasa nada pero no te dije otra vez que salio ella sola si pues normal pues no toma mas pero también ella dice que no es que la mejor estaba festejando no hombre una caguamita no se le pero con mi abuelo si se supone que mi abuelo estaba enfermo a ver se le ve esta acelerando que no mi abuelo es bien piseador mi abuelo es bien borrado pero que no viven ya hicieron un puertito ya se van a quedar allá su papá era anoman le dio un entonces ya 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 porque mencionan Sinaloa ya Sinaloa ni nada ni encelada ella nos dijo que nos fuéramos para allá que si quería irme para allá le dije no pero Acapulco ah ahora me saco esto como yo no hablo con mi papá yo no lo busco nada antes lo buscaba me dijo tu papá se esta muriendo tu papá se esta muriendo dice que te quiere ver y no se que le dije irme a ver porque no le dije eso a mi hermano y si el le dice que lo va a ir a ver yo voy pues es obvio que mi hermano no lo quiere ni ver tampoco después de nosotros estuvo otros cuatro hijos y creo que a dos de ellos también le puso igual que nosotros el mismo nombre fíjate oye no porque te mandan y que lo va a estar rogando no hombre pero el esta contigo mira el te ha demostrado su realidad pero si el se quiere ir pero si el se quiere ir su malcato le dice vamonos ah no se lo quiere llevar vamonos oye pero yo pienso que un día lo va a convencer ya me voy pues no andes pensando eso aquel día se dijo que sigue con su mamá quiero que me dijiste que te aguantes tu mamá ah es que tu lo dirías Cristina que se vaya no yo digo que tarde que temprano discúlpame Cristina siento que su mamá lo va a convencer ahora se vente para acá no loco mi mamá quiere poner un centro para que lo manejes ah si dijo va a poner un centro yo le dije era para que estaba rayando con el loco para que tu lo manejes el centro de habitación tienes que tener mucho tiempo de experiencia no nomas te vas a poner un centro asi y te vas al Jose de de assistant manager no que es la práctica de alcohlicos de motivación mejor pon un un de este comunitario donde hay gente que no tiene que comer o no tiene donde vivir o algo que queda voy a poner que van a cambiar Jose vas a ponerte a que paso vas a ponerte a grabar una práctica de y se abrindator que paso ¿Haciendo la gana ya en la plática? ¿O accesibilidad de comida? Alcohólicos anónimos Buenos y malos datos Que hayas hecho Y algo bueno que parezca malo Y todo El que va a cambiar, va a cambiar Sí, sí, sí Pero ¿sabes qué? Nomás te enseñan a puro gritar A puro gritar A mi hija era mi hija Yo estuve buscando desde mucho tiempo Yo tengo ya 7 años limpia Y me está costando mucho Digo, porque yo quiero que tú el día que vengas Me vienes bien Digo, pero eso no es tu indicación ¿Usted por qué me dejó? Pero explícale Es que yo no lo... Es que yo no lo...